Mi nombre es María Eugenia Cordero, presentando la exposición Intersecciones Sur, Geografías de las violencias. Es un trabajo de investigación y artístico multidisciplinar. Es un trabajo en el que invitamos artistas, artivistas, sociólogos, periodistas y otras disciplinas que están trabajando las problemáticas de las violencias de género y las violencias que tienen también que ver con nuestro mundo colonial y pensamientos postcoloniales. Es una exposición de artes visuales en el que encontramos videos, dibujos, instalaciones, afiches y diferentes otras representaciones del arte contemporáneo que hablan sobre las violencias de género.